Es una melodía que le comprensimos a Atla de Terraza, San Luis Potosí, para que bailen sabroso. Esta es para San Luis Potosí y para ustedes también. Está compuesta de este bonito y bello lugar también. Se las traemos de estreno, así que se merece que la bailen esta melodía. Es para todos ustedes, con cariño. Está hecha con amor. ¡Gracias! A su vez, 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 a su vez. Yo no siento mi corazón, pero es que me escucho esta linda canción Yo no siento mi corazón Música Yo no siento mi corazón, pero es que me escucho esta linda canción Ay, gracias a la doña de mi corazón Música Y San Antonio, San Casmec y todos sus alrededores Para ustedes esta melodía Bailando, bailando, bailando Sabroso Música 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 Esta melodía será grabada para todos ustedes Música 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 Música